Y en los últimos 18 meses, 45 embarcaciones con un promedio de 150 toneladas de cocaína han sido interceptadas en alta mar cerca a Colombia y Centroamérica por los servicios de guardacostas de Estados Unidos y países vecinos. Las autoridades revelan que la mafia intenta usar con más frecuencia los sumergibles o ghost laws, más lentos pero aparentemente más difíciles de detectar. Esta es una de las escenas más recurrentes en agos internacionales de los últimos meses. Son los oficiales de guardacostas de los Estados Unidos cerrándole el paso a estas pequeñas embarcaciones que sacan los cargamentos de cocaína desde el Pacífico colombiano. En los últimos 18 meses, son 45 las embarcaciones que se han interceptado en alta mar repletas de cocaína. En el más reciente informe de inteligencia y operatividad, las autoridades identificaron las embarcaciones más usadas por el narcotráfico. Las lanchas de bajo perfil, cuya fabricación tiene un costo cercano al millón de dólares, tienen capacidad para transportar hasta 2 toneladas de cocaína. Los semisumergibles, con un costo cercano a los 2 millones de dólares, pueden transportar hasta 6 toneladas del alcaloide. Y los sumergibles de 5 millones de dólares, con capacidad para transportar 10 toneladas de cocaína. Estas embarcaciones navegan a una velocidad promedio de 12 nudos, unos 20 kilómetros por hora. Por eso, son también llamados los ghost laws. Son fabricados en astilleros clandestinos, en zonas pantanosas de difícil acceso, en Cauca y Nariño, por ingenieros navales empíricos que se han especializado en dotarlas con capacidad para sumergirse, navegar en inmersión, emergir y flotar con absoluta autonomía. Datos obtenidos por inteligencia revelan que los sumergibles son tripulados por cuatro personas, un capitán al que le pagan hasta 75 mil dólares por viaje, un navegante de 25 mil dólares, un mecánico que recibe hasta 20 mil dólares y el cotero encargado del carga y descarga de la mercancía y quien puede ganar hasta 10 mil dólares por cada viaje.